La favorabilidad de Francia Márquez y Gustavo Petro sigue cayendo en picada. Esto dice la última encuesta de cifras y conceptos. El sondeo realizado por Cifras y Conceptos señala que la imagen favorable del jefe de gobierno y su vicepresidente ha seguido bajando, incluso entre sus partidarios. La firma encuesta Cifras y Conceptos publicó el pasado 20 de septiembre los últimos resultados del módulo de política en la encuesta polimétrica. En esta encuesta se analizaron temas como la reforma laboral y la evaluación del gobierno nacional. Los datos que arrojó el sondeo reveló la percepción de la ciudadanía con respecto a sus líderes políticos. Uno de los datos arrojados por la encuesta que más ha tenido resonancia es la favorabilidad de ambos funcionarios en la ciudadanía. El sondeo que fue realizado entre el 8 y el 19 de septiembre de 2023, reveló que el 55% de los encuestados tiene una imagen desfavorable del presidente Petro. En contraposición, el 40% considera que es su imagen desfavorable. En el transcurso del año, la favorabilidad del mandatario ha sido inversamente proporcional a su imagen desfavorable puesto que, en la medida que su favorabilidad decrece, su opuesto aumenta. Así quedó consignado una encuesta que manifiesta que, en marzo de 2023, la imagen favorable de Petro estaba en el 50%, a la vez que su imagen desfavorable estaba en el 40%. Sin embargo, en junio se presentó una baja en la favorabilidad que llegó hasta el 42%, mientras que la percepción negativa subió a un 55%. Asuntos como la reforma laboral, la reforma a la salud y las distintas iniciativas del gobierno que han sido controversiales pueden ser uno de los motores que generan este tipo de reacciones en la ciudadanía. Mientras tanto, la imagen favorable de la fórmula vicepresidencial del jefe de estado apuntó a un 29%, frente a una perspectiva desfavorable del 63%. Los resultados arrojados también indicaron que Francia Márquez se ha enfrentado a una disminución de una percepción positiva de su audiencia, específicamente desde el segundo tercio del año. Si bien en agosto de 2022, cuando comenzó a trabajar en su cargo, la imagen desfavorable era del 27%, a partir de marzo del presente año, esta métrica se incrementó a un 37%, que llegó al 63% en el mes de septiembre. Estos datos coinciden, a su vez, con algunas polémicas en las que ha estado envuelta la vicepresidente. La inclinación creciente de su imagen negativa casualmente hace conjunción con un episodio controversial que protagonizó a Francia Márquez el pasado mes de marzo cuando fue cuestionada por el uso de un helicóptero para ir a su casa. Su respuesta fue, voy a ir en helicóptero, le gusta la élite colombiana o no. Mientras alegaba que pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran, me pueden ir a demandar si quieren, y que sea un juez quien defina si hay algo ilegal. Del mismo modo, la indagación de cifras y conceptos reveló la percepción positiva y negativa de la ciudadanía frente a las propuestas de gobierno y su respectiva ejecución. A este respecto, los encuestados contestaron, en referencia a las propuestas y reformas planteadas, se sienten desconectados en un 26%, inconformes en un 25%, escépticos en un 17%, creyentes en un 13% y expectantes en un 19%. Cabe reconocer que desde el total de los encuestados, el 51 no asume pertenencia o afinidad con algún partido, mientras que la segunda cifra más alta, 13%, es de los ciudadanos que tienen identificación partidaria con el Pacto Histórico. En total de la muestra fue de, según la ficha técnica, 1,763 encuestados, quienes también mostraron su posición frente a temas como el propuesto subsidio en favor del transporte público con factura de servicio a la energía, iniciativa del gobierno. Ante esto, el 72% de los encuestados dijo que no estaba de acuerdo, mientras el 28% eligió si estar de acuerdo.